En cada día, ahora sí llega el momento de la música, estamos acá con los chicos de Pau Argentino, estamos con Lito, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te vas? ¿Puedes presentarme a tus compañeros? Dale, te presento. Marcos en el bajo, Néstor en la voz y Andrés en la guitarra y yo en la batería de percusión. Bien, perfecto. Bueno, contanos un poquito cómo se formó esta banda. Bueno, Pau Argentino ya tiene 12 años, bueno, somos un grupo de amigos, bueno, Marcos es mi hijo y decidimos juntarnos y, bueno, ¿por qué no hacer un poco de folclore? Aparte, la propuesta que ustedes tienen es un poco distinta al folclore tradicional. Es un folclore un poco más eléctrico, como ves, estamos con bajo, guitarra, batería y la verdad que dio resultado porque en el público dio un buen impacto. Y ahora vamos a hacer Chagadera para mi vuelta. Ah, bueno, un clásico. Un clásico pero de una manera distinta. Son todos clásicos, todos clásicos. Ahí está, bueno, bienvenidos chicos. Gracias. Les recibimos un fuerte aplauso. A ver esas palmas, vamos a ir acompañando en este día gris. Dejé mi tierra cantora por conocer otros pagos Voy andando los caminos pero mi alma está en Santiago Desde entonces vivo solo por las calles de la vida Calla o sombra que pasa guitarra llena de vida Guitana llena de heridas, mate amargo mal cebado Y un llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Tierra madre de contarte lo mucho que te han llorado Muchísimas gracias por ese aplauso Gracias. 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 Gracias.